¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Marito Kempes, Fernando Palomo con todos ustedes desde este brillante e histórico Estadio Azteca. Hoy tendremos, porque el estadio así lo merece, buen fútbol por delante. Será sin duda alguna un partidazo de fútbol. Esto que se viene a continuación es América y Santos Laguna. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a algunos nos sorprende, hay una variante, hay una estrategia, hay una pelota parada y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho. Después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. Uribe. Algo me dice que alguien quiere la pelota. José Juan Vázquez. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Ha conseguido despejar la pelota. Agustín Marchesin. Rodríguez. Álvarez. Rivas. Emilio Rantia. Ha llegado bien el juego del contrario. Rivas. Rivas. José Juan Vázquez. Se asoma en la ve clara. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Julio Furch. Entra bien. Se escapa la pelota. La saca de manos. Atinto con el pase. Bueno. No quieren levantar la mirada. Es que el raro horrible. Y un poquito más la hinchada. Se está arrancando. No los pelos. La cabeza. Porque esta oportunidad no era para fallarla. Buena pelota regalada. Atinto que parece buena. Y barra. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Se ve el zapatoso. José Juan Vázquez. Y otra vez el batería levantado. Otra vez el posición adelantado. Decirle que espera un poquito. Rodríguez. Rodríguez. Y barra. Uribe. Que manera de perder el balón. Interceptan bien el balón por el costado de la cancha. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Ahora que tiene la pelota. Ahora que tiene la pelota. A ver qué puede conseguir con ella. Álvarez. Uribe. Que no lo llame ya para su cumpleaños. Que le acaba de regalar una pelota. Julio Furch. Álvarez. Uribe. Álvarez. Y ahora entra por la banda. Ese buen cintro. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Julio Furch. Muy bueno. El robo de la pelota. Paul Aguilar. Balón interceptado. Han completado la jugada. Un jugador que tiene ganas. Gol. Ahí lo tiene. No lo hagan. Está llegado. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha. Sino también en las tribunas. Este es un golazo para que entre en el top ten Marito. Esto hay que marcar el gol. Pero la verdad a los chicos hay que mostrarle el paso. Veamos otra vez ese gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Álvarez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Julio Furch. Se anuma. No pudo pegarle bien. Ve que picaba fatal esa pelota. Julio Furch. Ahí se viene y si se libera clava. Pueden sacar ventaja de este lateral Ya está en posición para meter el centro Se va a escapar la pelota, le queda el arquero Llegó la bocha al área y la rechazan Se viene el saque de manos Juegan al fútbol con las manos ahora Ahora Paula Aguilar, Álvarez, Ibarra Álvarez, Rodríguez Paula Aguilar, esta puede ser buena Y va moviendo la pelota de un lado Uribe Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Así no, así los regalitos los van a recibir siempre Álvarez Ahí llegó justo a tiempo Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada Rodríguez Ahí recupera la pelota, su área El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Atento con el pase, bueno No quieren levantar la mirada Es que raro, horrible Y un poquito más la hinchada, se está arrancando, no los pelos, la cabeza Porque esta oportunidad Valor interceptado, no ha completado la jugada Ojo que tiene ganas Gol Ahí lo tiene en el abrelato, llegó Julio Furch, se alina No pudo pegarle bien Es que picaba fatal esa pelota Todo en orden, señor árbitro Cuando usted quiera, podemos comenzar en el segundo tiempo Álvarez Ibarra Ahora Paula Aguilar Balón cargado de peligro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Que no la llame ya para su cumpleaños Que le acaban A darle la pelota Exigido el alquero Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Es un genio pasando la pelota Martínez Atentos que busque el área Se viene el remate Viene ahí el portiguero Paula Aguilar Rodríguez Otra buena pelota Este chico está iluminado Que se ha reventado la bocha Rodríguez Paula Aguilar Martínez Ha recuperado ya el operador Para su equipo Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Por táctico Puede ser por lesión O por pelota Correa Ha hecho un esfuerzo enorme Para elevarse El esfuerzo bueno El contacto con la pelota Horrible Se avecinan Los cambios Veremos como esto Se influye en el partido De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Rodríguez Álvarez Ibarra Álvarez Uribe Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio No se deshace de la marca Le llega la pelota No controla bien Y la ha perdido Seguramente Están pensando En guardar el resultado Con este cambio Álvarez Álvarez Uribe Álvarez Martínez Diego de Buen Pide Martínez Esta puede ser buena Y su estiro de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo Un hombre de refresco Se viene a la cancha Para tratar de mantener El resultado Tiro de esquina Al centro del área Fuerte puñetazo Del arquero El balón Le pega la pelota Le ha pegado Horrible El balón Le pega por la pelota Él Él daytime Él 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 Rodríguez Sánchez Es ensordecedor El griterío que baja desde la tribuna Para que su equipo Pueda conseguir el espanto Tiene opción de pase Diego Valdés Voló en el poste lejano La pelota voló por ahí Facilidad total para el arquero Martínez Sánchez Uribe Cambia la posesión de la pelota A ver si aprenden por favor Que tienen que tener un poco de paciencia Todavía tienen tiempo Que no entren en pánico A veces entra a la cancha Con un objetivo El no perder Pero ahora este entrenador Le ha agarrado la locura Podemos decir así Pelotazo largo Y a ver Que pasa en el área contraria Ahí se va la espalda De la defensa Va a llegar al arco Se ha cortado la jugada Marito empezamos a pachar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Vamos de este cambio Que ya veremos como le sale A mover las fichas El conjunto americanista Diego Valdés Y ahí va el arquero A quedarse la pelota Sin problema O se empiezan a poner las pilas O esta afición Se va a ir del estadio Con una bronca Impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Van abajo del marcador Y yo lo veo Bastante complicado De patar Tuvo pelota en la entrada El arquero que se apura Para generar La última jugada En el partido Estos cánticos Y el criterio De una grada Tan tradicional Y pintoresca Es parte de la cultura Del fútbol De nuestro continente Si Hay algunos Que lo han vivido Insisto Estando en la tribuna Y otros que lo sienten Ya dentro de la cancha Y realmente Lo que uno ve Dentro de la cancha Es una pasión Lo que se respira En esa tribuna Se juega ya El minuto 90 De este partido Tres minutos más Le está sumando El árbitro Y ahí le pega Se ha comenzado En la tapa Llega muy bien A demostrarla Brillante cambio De juego Es buena esa pelota Por eso Lo tienen Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro Señala el final Ganar Sin tener la pelota ¿Cómo se explica? Eso como dicen Llegar Y besar el santo Llegar un poquito Pero convirtieron mucho Un jugador Que ha tenido Una actuación Correcta En el partido De hoy No sé si se le puede Calificar como Excepcional Pero buen partido Se ha jugado Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente Atinto con el pase Bueno No quieren levantar La mirada Es que raro horrible Y un poquito más La hinchada Se está arrancando No los pelos La cabeza Porque esta oportunidad Valor interceptado No ha completado La jugada Ojo que tiene ganas Gol Ahí lo tienen El abril El abril El abril Llegó Julio Se anima No pudo pegarle bien Es que picaba fatal Esa pelota Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambio Correa Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible ¡Nos con presidenta! ¡Gracias!